Carlos Ventura Palma, mayor de infantería retirado del Ejército Mexicano, y Ranulfo Marcial, policía rural de Acapulco, fueron privados de su libertad la mañana del domingo en inmediaciones de la comunidad El Arenal. Según los primeros reportes de autoridades de seguridad, las víctimas de 58 y 57 años de edad regresaban de una fiesta a bordo de una camioneta azul marino cuando fueron interceptados por un comando. Los hechos se registraron aproximadamente a las 10 de la mañana de este domingo en la zona rural del puerto de Acapulco. Tras el reporte de la privación de la libertad de ambas víctimas, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y agentes especializados antisecuestros desplegaron un operativo coordinado para la localización del mayor y el policía. Se informó que en la zona donde se perdió contacto con ambos fueron encontrados casquillos percutidos de armas de grueso calibre y arma corta, así como la camioneta en la que viajaban. En redes sociales, Julio César Ventura, hijo del mayor del ejército, Carlos Ventura, confirmó que su padre había sido asesinado. Sin embargo, su cuerpo no ha sido localizado. En tanto, se mantienen las operaciones de búsqueda por parte del personal de las Fuerzas Armadas. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.